No estoy pensando locura porque yo tengo a mi familia, yo tengo a mi familia, lo que le estoy pidiendo es que me desaloje a sus compañeros, desalojame a los compañeros, yo me muevo con tus compañeros, me muevo con los hijos míos y con la mujer, yo lo que quiero es salir de aquí, sin insultos, señor funcionario Daniel, y si se altera también me altero y bueno aquí plomo y todo, todo ven y borra, todo el mundo se muere, no, escúchame una palabra, no quiero a nadie por arriba, pero muévelo hermano, la garantía del funcionario suyo está aquí, Ok, yo te lo voy a entregar, confía en mi palabra como malandro que estamos hablando, el funcionario no se va a morir ni ninguno, no vamos a morir, confía en mi palabra, confía en mi palabra, pídeme al fiscal, quiero al fiscal ahí, ok, está bien, quiero verlo, que salga conmigo, que esté por aquí cerca, confía en mi Daniel, confía en mi, te estoy dando una palabra, ¿Qué tanto me piden ustedes ahí pues? Si yo soy un piazo de loco, ah, y entonces pues, ya vamos saliendo, ya vamos a salir, no, no, tranquilo señor fiscal, Gracias. Gracias. Gracias.